Momento de compartir un nuevo micro, soy del Parque, característico de Parque Abierto TV. Vamos a ver la historia de una artista, forma parte del taller Artes del Fuego, que hace productos bellísimos basándose en el vidrio. Vitrofusión, y qué complejo que es este trabajo porque lleva además de muchas horas, mucha creatividad, mucha pasión y amor por lo que hacen allí, tanto en el taller junto con Patricia, como todos los aprendices que tratamos en alguna oportunidad de comenzar a trabajar con vidrio. Claro, recordemos, y vamos a compartir con vos lo que tiene que ver con el trabajo de Patricia Álvarez Cidelli. Ella es del taller de Artes del Fuego, primero incorporándose a través del Vitro, y luego con la Vitrofusión. Estudió en la Facultad de Artes de Oberá, técnico ceramista, pero se volcó al trabajo en el vidrio. Aquí nos cuenta su historia y también todo el proceso de aprendizaje que se dio. Ella comenzó desde los orígenes del taller de Artes del Fuego y continúa hoy trabajando con obras que son realmente características e íconos del Parque del Conocimiento. Su camino en el mundo del arte comenzó en Oberá cuando optó por la carrera de técnico ceramista. Pasaron algunos años y fue el vidrio el material que eligió para desarrollar toda su capacidad creativa a través del Vitro primero y la Vitrofusión después. Se incorporó al equipo de Artes del Fuego desde los comienzos del proyecto, del que asegura se nutre y enriquece a través de las ideas y desarrollos de sus colegas. Hoy en Soy del Parque te presentamos la historia de Patricia Álvarez Cidelli, vitralista del taller de Artes del Fuego del Parque del Conocimiento. Mi relación con el arte comienza en el año 93 cuando voy a Oberá a estudiar en la Facultad de Artes de Oberá. Y ahí empiezo la carrera, hago la carrera de técnico ceramista. En el 97, 98 hago mi introducción con el arte del vidrio, digamos. Hago cursos de Vitro y ahí comienzo a full con el vidrio. Y en el 2011 me invitan a participar en el programa de Artes del Fuego acá en el Centro del Conocimiento. Eva Algastaldo, que es el director del programa. Y ahí comenzamos a trabajar con Vitro y con Vitrofusión en producción. Producción de piezas creativas libres o producción de piezas por pedido para algún evento. Y por supuesto que también con los cursos. Ya de entrada siempre se hicieron cursos, tanto de Vitro como de Vitrofusión acá en el centro. Todo el desarrollo de Vitrofusión lo hice acá adentro en Artes del Fuego. Todo lo que fui creando y aprendiendo, porque fui aprendiendo miles de cosas, desde el inicio, digamos, lo hice acá. El Vitrofusión es el ensamble de piezas de vidrio u otro material, pero básicamente de vidrio, con plomo o con cinta de cobre. Se unen las piezas con ese elemento y después soldamos arriba con estaño. Y la terminación es un... O sea, son muchos objetos los que uno puede hacer. Un ventanal, objetos en el espacio, como una pantalla de luz. Objetos que no tengan utilidad también. Soldamos con un soldador común de punta de cobre de calor. Y la otra rama, que es la Vitrofusión, es el vidrio llevado al horno. Y con todas las reacciones que puede tener en el horno, el vidrio solo, el vidrio plano o dentro de un molde que le hace tomar forma y con esmaltes. Es cortar, armar, probar, dar vuelta, desarmar, volver a armar. Es más, uno sigue armando hasta el momento de cargarlo en el horno. Porque hasta ahí uno sigue modificando porque según el equilibrio calza la pieza o no. Porque el pez está en movimiento, o sea, no está sobre el plano en el horno. Entonces tengo sobre una chapa que es curva, ondulada. Entonces ahí yo tengo que ir logrando el equilibrio de las piezas y que cuando está fundiendo no se me patine todo. Pero también me gusta mucho la cuestión abstracta. La cuestión de líneas y jugar con líneas y colores. Por un lado conocí grandes personas acá, creativas, que uno dice, wow, qué impresionante. Por ahí yo necesito mucha concentración. No soy de que me fluya así como algunos que están rodeados de una multitud y sacan. No, yo necesito la concentración del taller y suelo trabajar sola también. Al momento de estar, pero después estoy todo el tiempo interactuando con la gente. Y en ese sentido es muy lindo porque conoces de todo. De todos los estilos y en distintos rubros. Porque acá también está Orfebrería. Yo nunca hubiera visto cosas de más cerca de Orfebrería, por ejemplo. Independientemente, es muy difícil. Quizás de Vitrofusión es un poco más accesible porque uno tiene gente que se dedica a Vitrofusión que conocemos afuera y que va a las ferias constantemente. Es un laburo muy arduo de no solo de producir sino de salir a vender tu producto. Entonces en Vitrofusión es un poco más viable. Pero de Vitro y aparte de la producción, de todo lo que se hace acá, no. Yo creo que si no fuera de esta manera que se solventa sería dificilísimo. No, igual en el taller se hacen muchas piezas que se venden constantemente. Entonces hay un ingreso, digamos. Pero también si ustedes miran, son muchísimos los materiales que se compran constantemente. En un inicio éramos muy poquitos. Y ahora somos un gran grupo. Creo que me pierdo, ya no sé la cantidad. Y todos laburando. O sea, esto fue creciendo por la forma que tiene. No es porque sí. De otra forma es muy difícil ir creciendo y aumentando un grupo así creativo.